En este video jugaremos 3 juegos de terror en la carretera. ¡Ah! ¿Qué es eso? Estaremos completamente perdidos a las 3 de la mañana. Tendremos una bicicleta, una moto e incluso un carro. ¡Ah! ¿Qué, qué, qué fue eso? Deja tu like ahora si quieres más juegos de terror. Mira, ya no tenemos gasolina, no tenemos tampoco... Creo que nada, ¿eh? Creo que se descompuso toda la moto. Y tenemos que arreglarla, chicos, para poder escapar. ¿Y dónde conseguiremos todo eso en medio del bosque de la muerte? ¡Ah! ¿Qué es eso? No sé, chicos. Vámonos de aquí. ¿A dónde voy? Ni idea. Me persigue, ¿verdad? ¿Me persigue o no? Creo que sí, ¿eh? Creo que viene a por mí, pero... Al parecer no puede pasar, chicos. ¡La troleamos! No sé qué es eso. ¡Ah, no! ¡Que viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! No, chicos. Espérate, ¿puedo escapar por aquí? ¡Qué rayos! ¡Ay, no! Se maneja muy raro. Tenemos como una linterna. Y viene una cara. Es que es una cara, chicos. Miren. Voy a mirar aquí. ¡Ah! ¡No, amigo! ¡Estoy muerto! ¿Dónde voy? No tengo ni idea. Deja tu like para que Diego pueda escapar en su moto. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Había algo ahí dentro! Pero viene el monstruo. Viene la cara, viene la cara. Estoy... ¿Qué es eso? Aquí hay algo, aquí hay algo. Ok. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Chicos! Creo que va a morir. Es que había algo. Voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. ¡Hay algo! Mira, mira, mira. A lo mejor ahí puedo agarrarlo. ¿Lo agarramos? Vale. Y ahora escapa. ¡Ah! ¡No! ¡Amigo! La cara te persigue. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, vamos de nuevo. Ya sabemos que por aquí había algo. Creo que hay que encontrar esos cuatro objetos que están aquí abajo, chicos. Y antes de que venga la cara. La cara siempre me está persiguiendo todo el rato, al parecer. Entonces tenemos que hacer todo esto rapidísimo. Encontrar los objetos. Pero aquí no sé cómo le voy a hacer porque no hay salida. O sea, la cara siempre me va a atrapar, pero hay un objeto ahí dentro. Cuidado. Hay una cara ahí. Ahí pasó la cara. Perfecto. Vale, agarramos este objeto. Ahí va a venir la cara. Pero aquí teníamos otra cosa, miren. No sé qué es eso, otro objeto que agarramos. Pero... ¡Uy! Vale. A ver cómo le hago. ¿Cómo le hago, chicos? Tengo que darle la vuelta. Tengo que darle la vuelta. Cuidado, la cara, la cara, la cara. ¡Ay, amigos! ¡Sí pude escapar! ¡Tenemos el primer objeto de cuatro para recuperar nuestra moto y escapar de esa cara gigante, amigo! Que espeluznante, ¿no? Da mucho miedo esa cara, chicos. Vale. Ahí arriba hay otra cosa. Pero está flotando, ¿vieron? Había algo flotando. Espérate, que hay escaleras. No sé a dónde vamos a ir, ¿eh? Pero... Cuidado. ¿La cara? La cara no me sigue ya. ¡Se fue! La cara se fue. Creo que la cara no sube escaleras, ¿eh? Se cansa. Se cansa y no puede subir escaleras. Un puente. ¿A dónde me lleva este puente? Ay, amigo, ¿qué está pasando? No tengo ni idea. Pero bueno. Tenemos apenas un objeto. ¿Tengo que entrar aquí? Oh my gosh. ¿Qué es esto? Es la casa de alguien, amigos. A ver. ¡Ay! Escuché algo, te lo juro. ¿Qué sonó? No había nada, amigo. Espérate, aquí hay algo. Sí, había algo. ¡No, espérate! ¡Ah! ¿Qué es eso? Es una señora. Espérate, vamos a entrar de nuevo. Es que... A ver. Tiene la señora detrás de mí. Creo que vi algo, chicos. Te lo juro. Venía una señora. No sé por dónde viene la señora. Es que está muy difícil de manejar, chicos. De verdad. No sé qué es esto. ¡Ay! La batería de la linterna se me está agotando, chicos. ¡Ah! Aquí había otro objeto. Vale. Tengo ya dos objetos de cuatro. ¿La señora se ha ido? Parece que sí, ¿eh? Chicos, no tengo linterna. Ah, ya veo otro objeto. ¿Qué es esto? ¡Ay, cuidado! ¡Ay, me largo, me voy! Chicos, creo que he recargado la linterna. Encima la linterna se va agotando su batería. ¿Y qué es esto de más? No tengo idea que hay aquí, ¿eh? No sé si habrá algo. Así que, bueno, me largo. Tengo dos objetos de cuatro. Y tenemos que ir buscando las baterías. ¡Ay, amigo! De verdad. A ver si puedo ponerle todo esto. ¿Qué es uno? A ver si... No. No le puedo poner las cosas todavía. Ah, tal vez pueda entrar aquí. ¿Qué hay aquí dentro, chicos? No lo sé. No lo sabemos. Vamos a descubrirlo. Eh, tal vez entra por acá. ¿O no? No, está cerrado. Cuidado, eh. Va a venir la cara. No sé. Ya no he visto la cara, ¿eh? Chicos, creo que aquí dentro hay algo. Miren, veo algo brillar. Vamos a descubrirlo. Ah, no. Son baterías. Bueno, también es interesante tener baterías. Aquí hay otro objeto. A ver, díganme qué es. ¿No es nada? No me dieron nada, amigo. ¡No hay nada, chicos! Cuidado, eh. La cara todavía no la veo. ¿Dónde está? ¿Se habrá bugeado? ¡Oh, no! Se me va a acabar la batería. Necesitamos más baterías, chicos. Tal vez tenga que subir ahí. Se ve que se puede subir, ¿eh? De alguna manera. Solo me faltan dos objetos, amigos. ¿Dónde estarán? Estoy perdido en el bosque. Caminando sin salida. Ahí veo algo, ¿eh? Veo algo y hay un camino. Vamos a seguir el camino. Espérate, ¿qué? No sé, chicos. Por aquí puedo continuar, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí dentro. ¡No puede ser, amigos! ¿Puedo entrar aquí? Ay, sí, puedo entrar. ¿Qué hay aquí, chicos? ¡Ay! ¡Un alien! ¿Qué es eso? ¡Amigo! Oh, no. Creo que tengo que pasar por acá. ¡Vamos! ¡Cuidado con el alien! ¡Ah! ¡Me largo! ¡Ganamos! Ok. Creo que el alien ya no viene. Creo que el alien ya no entra aquí. Pero, chicos, no puedo pasar. ¡Ah! Creo que aquí tengo que saltar con la moto cuando la arregle y escapar. Ese es el plan, chicos. ¿Y esta puerta? Ah, con esta me devuelvo. Vale, pero aquí no había nada, ¿verdad? ¡Ay, amigo! Solo me faltan dos objetos. ¡Y vamos a ganar! ¡Tenemos que escapar en la moto del mal! Y, obviamente, irnos de toda la vida. O escapar. ¡Atentos! ¡Ahí hay algo! ¡Hay una cueva! ¡Hay una cueva! Espérate, no sé cómo se sube. No se ve la cara, ¿eh? No se ve la cara. ¿Se puede subir o no? Vale, sí. Puedo subir. Excelente, chicos. Excelente. Aquí estamos. Vamos a por el tercer objeto. A ver si está en esta cueva. Realmente no lo sé. ¿Será que el otro objeto está aquí? Supongo, ¿no? ¿Y el último? Aquí van a estar los dos objetos. Díganme que sí, por favor. Mira. ¿Quién construyó esta cueva? ¿Y por qué suena algo, chicos? Estoy escuchando algo. Como un perro, no sé. Se escucha la respiración como de un perro. Oh, no, amigo. Aquí hay algo, ¿eh? Oh, no, brodys. Oh, no. ¿Dónde tengo que ir? Me quedé atrapado aquí. Me quedé atrapado. Es un laberinto. Es un laberinto y valimos queso. Ah, que puedo saltar por aquí. Pero... Es que no había nada. ¿De verdad no había nada? Tiene que haber algo aquí. ¿Qué es eso que suena? De verdad, te juro que hay algo que está sonando. Me va a morir, ¿eh? Men, estoy seguro. Ah... No, por acá creo que salíamos. Amigo. A ver, aquí. Aquí no vine. ¿O sí? No sé, chicos. No sé, amigo. Estoy perdido. Completamente perdido. Bueno, voy a entrar aquí. Creo que aquí me voy a regresar. Creo que sí. Ah, no, mira. Es que hay más caminos. Hay más caminos. Y yo no había ido por ahí, bro. Pero aquí, ¿a dónde salgo? Ah, ok. Me estoy yendo. Pero, ¿será este el camino? A ver, voy a ir a por el otro camino, chicos. Tiene que haber algo en la otra zona. No me voy a devolver. Porque, claro, yo había ido por la izquierda. Ahora vamos por la derecha. Revisamos la derecha ahora. Ah, mira, aquí está la gasolina. Encontramos la gasolina, amigo. Perfecto. Ah, escuché algo. Te juro que escuché algo de ahí. Viene algo detrás de mí. Viene algo detrás de mí. No sé por dónde escapo. Era por acá el camino, la salida. Viene algo detrás de mí. Estoy muerto. Vale, que eso, vale, que eso, vale, que eso, vale, que eso. Adiós. Estoy muerto. Corre, corre, corre. Te juro que viene algo. Se me está acabando la batería. Ya, me largo. Saltamos. Chicos, te juro que algo escuché. Pero tengo tres objetos y me falta uno. Por lo menos tengo bastantes baterías. ¿Y dónde estará el otro objeto? Es lo que no sé. Ay, amigo, qué miedo, de verdad. Me estoy asustando mucho. Es que ya el ambiente del juego, todos estos juegos asiáticos, que no sé si serán de Japón o quién me habrá querido esto, me ponen de los pelos. De verdad que es muy, pero que muy terrorífico. Por aquí detrás, no puedo continuar. Pero ¿y por qué no se puede continuar ahí? Qué rayos. A ver, yo creo que tal vez me salté algo. Ah, mira. Ah, donde estaba la escalera yo no vine aquí. Vamos a ver si aquí hay algo, chicos. Falta un objeto. Y debe estar aquí, fijo. Otro laberinto más. ¿Cuántos laberintos me van a poner? Oh, no, chicos. Aquí me voy a perder, ¿eh? No sé a dónde estoy yendo, ¿eh? Parece que vamos bien. Mira. Llegamos a un lugar. Pero ahora... Ay, amigo. Tengo que recuperar. Tengo que encontrar una cinta. Estamos bajando, chicos. ¿Quién sabe a dónde estamos bajando? Por favor, suscríbete ahora. Mira, deja tu like si estás viendo este video. Si no estás suscrito, amigo, tienes que suscribirte. Estoy sufriendo. Yo no puedo con esto. Hay que cruzar el puente. Uy, pero aquí algo me va a saltar. Mira, aquí está el último objeto, chicos. Lo encontramos, amigo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Un dinosaurio? No sé si era un dinosaurio o qué, pero yo me largo. Me está persiguiendo ahora, chicos. ¿Y cómo salgo? No, amigo. Me va a perder el laberinto. Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto. Te juro que soy el peor en los laberintos. Pero a ver si podemos lograrlo, chicos. Esto está muy difícil, bro. Se me está acabando la batería. Pero espérate. Creo que... Creo que me va a alcanzar la batería. No estoy seguro. ¡No! Estoy muerto. Uy. ¿Dónde viene el monstruo? No sé. Pensé que me iba a comer, ¿eh? Pensé que me iba a comer. Tampoco es por aquí. Chicos, son trampas. El monstruo viene por acá. No sé por dónde salir, chicos. De verdad. Estoy dando vueltas en círculo. Creo que estoy subiendo bien, ¿eh? Creo que había que subir. ¿O no? ¡Oh, no! Siento que viene. Estoy muerto. ¡Oh! ¡Viene detrás de mí! ¡Viene detrás! Creo que voy a volver. Voy a volver donde estaba antes, amigo. ¿O no? No sé a dónde estoy yendo, chicos. ¡Ah, mira! ¡Sí estoy saliendo! ¡No! No estoy saliendo. Estoy muerto, chicos. Ahora va a venir el... Es que quién sabe dónde está el monstruo. Se perdió en el laberinto, chicos. Pero... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me lo voy a pillar de cara. Me voy a pillar la cosa esa de cara, chicos. ¿Qué es el único camino? No. No. Vale. Le vamos a dar la vuelta aquí. Que venga. Que me persiga. ¡Corre! 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 ¡Le dimos la vuelta, chicos! Vale. Ahora solo hay que encontrar la salida. Si tenemos suerte, la pillamos. ¡Chuta! ¡No! ¡Me... ¡Ah! Amigos. Amigos. Solo es escapar de aquí e irnos. Creo que ya lo tengo, chicos. ¡Sí! ¡Perfecto! Pero... Ahora no sé por dónde era. ¿Será por aquí? ¿Cuál era la salida? ¿La cara me perseguirá también? No lo sé, chicos. Y el otro dinosaur... ¡Ah! ¡No! ¡Me pilló el dinosaurio! ¡De cara te lo dije! Chicos, ahí voy nuevamente a agarrar esto. ¡Ah! El dinosaurio viene de nuevo. Esta vez voy a salir, chicos, del laberinto. Y los otros tres sujetos ya sé dónde están. Así que los voy a obtener rápido. Pero eso lo salto rápido. Simplemente quiero ver si puedo escapar de este laberinto. Y enseñarles, chicos, que no me rindo. No me rindo, ¿eh? Antes me agarró, pero ahora creo que el camino lo sabemos. Si no, pues el Dego está menso. Pero, de verdad, deberíamos escapar a la primera. Por favor, díganme que sí, chicos. ¡No! Ya la liamos, bro. ¡Corre! Siempre me voy para los mismos caminos, chicos. Ya, me voy por en medio. Aunque no sé si era por en medio. Creo que sí, ¿eh? Porque aquí cuando suena... Ya, perfecto. Pero ahora me voy a ir por acá. El monstruo viene detrás de mí. Supongo. Es que antes no sé por qué ha aparecido enfrente. O sea, hay que tener... Ojo, ¿eh? Porque luego va a aparecer enfrente. Y valimos que eso. Creo que si salimos del... Mira. Aquí apareció antes, ¿eh? Estaba a punto de escapar, chicos. Te lo juro. ¿O no? ¿Estamos a punto de escapar o no, chicos? Vale, salimos del bosque. Perfecto. Ya. Pero ahora me persigue la cara. No me lo creo. Ya, voy a encontrar los otros tres objetos que había pillado antes. Y apenas los tengo, les digo. Chicos, ya lo tengo, ¿eh? Tengo el último objeto. Me largo de aquí. Me voy. Tengo ya los cuatro objetos para salvar nuestra moto. Para recuperarla, arreglarla. Pero hay que hacerlo a la velocidad de la luz. Porque si no, me va a perseguir la cara. ¿Sí es cierto? Amigo, espero que podamos conseguirlo. Que podamos ganar. Y no sé cuál es el camino. Ah, si era por aquí. Bajamos la escalera. Espero que la cara ya no esté, chicos. Esperemos que no. Que me ha perseguido todo el rato. Vamos a poner los cuatro objetos en la moto. Y a ver si sacamos el final bueno, chicos. Dice, tú aún no abriste la puerta. ¿Qué? Ah, que tengo que abrir la puerta. Ya lo entiendo, chicos. Voy allá. Pújales, amigo. Que tengo que abrir la puerta, supongo, de la cueva. Y viene la cara detrás de mí. Me quedan pocas baterías. No sé cuál va a ser el plan, chicos. No sé si con esta batería me alcance. Pero tengo que abrir primero esta puerta. Eludir al monstruo alien. Y tengo que hacerlo a la perfección, chicos. Aquí va a venir. Ahí viene el alien. Tenemos que darle la vuelta. Abrir esa puerta y luego abrir la otra. Para poder pasar con la moto. Si no, no se puede, chicos. Si no, no se puede. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Oh, my gosh, oh, my gosh. Ahí vamos. Lo conseguimos. Doy la vuelta. Cuidado que va a venir la cara, eh. Hay que eludir también a la cara cuando venga, chicos. No, esto es imposible, nivel Dios. Corre, corre, Dego. Y ya no me quedan más baterías, eh. Ya no me quedan más baterías. Si no alcanzo ahora, empieza a gastarse la batería. Valimos queso, chicos. Todo mundo suscribiéndose ahora. Me he esforzado muchísimo y no quiero volver a jugar esto porque de verdad me da mucho miedo. Llevo mucho tiempo para conseguir los cuatro objetos. Me ha costado. Vámonos, vámonos. ¿O subimos a la moto? Ahí estamos, chicos. ¡Al fin! ¡Nos vamos! ¡Excelente! Tenemos que ir al túnel y escapar. ¿Pero y la cara? Oh, my gosh. Acelera, Dego, acelera. Vámonos bien rápido. Tenemos que ir por esta puerta que está abierta aquí. ¡Y saltamos! ¡Nos vamos! ¡No me lo creo! Espérate. Cuidado. Cuidado. ¡Oh, man! Creo que sí escapamos. ¡Dego Boom ha ganado la moto! ¡Sí! ¡Excelente, chicos! ¡Uy! Yo tenía el volumen a tope, pero aún así lo pudimos conseguir. ¡Dego escapó del bosque de la muerte donde todos se quedaban y morían! Ahí lo decía, chicos. Dice, todas las personas en el bosque fallecen. Bueno, la verdad no sé. ¿Pero qué es esto? Me están enseñando los personajes. El Stalker es un acosador, pero era un alien, ¿no? ¿Qué es eso? Eso no era una persona. ¿Y este monstruo? También. ¿Este monstruo dónde apareció? No lo sé, la verdad, ¿eh? Ese monstruo creo que... Ah, bueno, no sé. Esta era la señora que aparecía en la casa, ¿no? Esa es la señora... ¿Y el otro era el dinosaurio, entonces? ¿Dónde está el dinosaurio, chicos? Ahora me van a mostrar... Ese era el dinosaurio, men. Qué extraño monstruo. No sé. Están raros. Todos los monstruos están raros. Y la cabeza gigante hemos podido escapar. Y vamos a ver de qué va todo esto. Ok. ¿Me despierto en un restaurante? Ahora mismo estaba durmiendo, amigos. O sea, me quedé dormido en este restaurante con mi desayuno. Creo que es de noche, ¿no? Me estaba, a lo mejor, cenando. Oh, se me hizo tarde. Es mejor irme antes de que se haga más tarde, ¿no? Me tomo mi café, ¿no? Ahí me estoy tomando el café. Vale. ¿Me lo tomo todo, chicos? Vale, pues ya no hay más. Ya no hay más. Me he comido todo en este restaurante. Me quedé dormido porque ya era tarde, chicos. No sé qué está pasando. Las personas aquí comiendo. Miran la niña con su osito. Están raros los gráficos, amigos. No me esperaba estos gráficos. Suculentos. Tremendos gráficos del año 2024, mis cracks. A ver. No puedo... Ahí se abre. Vale, perfecto. Pero no había nadie, ¿eh? Atendiendo. Espérate, puedo... A lo mejor tenga que hacer algo más, ¿eh, chicos? Ir al baño. Es verdad. Me faltó ir al baño, chicos, ¿eh? Vale, tiramos la cadena. Hice del baño con la puerta abierta. Como siempre. No sé qué me está pasando. Siempre es con la puerta abierta en los baños, chicos. Pero bueno, me voy. Y tengo que subirme en este carro. Vale. Este es mi auto. Tremendo auto, amigos. Me va bien en la vida. Fuimos a un restaurante super... Mira, dinner. Cena abierto 24 horas. Increíble, chicos. Tengo mucho dinero. Ya ven. Fuimos a un restaurante de 6 estrellas. De lujo. Ahí tengo tremendo auto. Eso es bueno, ¿eh? Son las 10.28. Vale. Son las 10.28. ¿Y a dónde tengo que ir? Supongo que a mi casa, ¿no? Aunque el juego dice que debo conducir al infierno. Pero bueno. Yo soy malo conduciendo, chicos, ¿eh? Aquí voy a chocar por todos lados. De verdad que yo manejo muy mal. Espero conducir bien aquí. Esto no es el GTA, chicos. En el GTA puedes chocar y todo, pero aquí no. Aquí si choco, muero y todo de nuevo, ¿no? Vale. Encendemos, obviamente, las luces. Siempre hay que mantener las luces para poder ver bien, ¿no? Las mantenemos, chicos. Y espérate. ¿A qué camino? No sé cuál es el camino, ¿eh? Pude haber ido por el lado derecho. Pero bueno. Me fui por acá, chicos. Mira, hay más carros. No veía nada por ahora. Pero ahora sí se ve. Hay un camión. No se puede avanzar, chicos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Uy, casi chocó. ¡No puede ser! ¡Hay tráfico! Quizás yo tenga que encontrar otro camino a casa. Vale, pues sí. Definitivamente tenemos que ir a casa. Ya lo dijo el personaje. ¡Tocamos la bocina, chicos! ¡Tocamos el claxon! ¡Apúrense! ¡Ya quiero llegar a la casa! ¡Tengo hambre! Bueno, ya comí en el restaurante, pero... Igual tengo hambre, chicos. Bueno, tengo sueño, la verdad, sí. Estábamos dormidos en el restaurante. ¿Queremos ir a casa a dormir? Es demasiado tarde. Tengo que encontrar el otro camino, ¿no? La desviación que habíamos visto por acá, chicos. Es la que me va a servir. Vale. Estoy manejando aquí como loco, pero vamos bien, ¿eh? Por ahora. Pero no ha pasado nada malo. Es un juego de terror, chicos. Es un juego de terror, no de carreras. Así que debería ir más lento, la verdad, ¿no? Debería ir más lento. Estoy conduciendo muy rápido. Es verdad que si veo detrás me da miedo que aparezca alguien. Pero estoy solo. Obviamente no va a aparecer nada. Pero podemos ver cosas aquí, ¿eh? El manual del conductor. Vale, que al final es como... Ay, puedo ver qué hay por ahí, ¿no? Podemos darle zoom, chicos. Excelente. Ese es el manual como de los controles. Si no hay mucho más que pueda agarrar aquí dentro del carro, creo, ¿eh? Sí, no hay más. Solo eso. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a conducir hasta llegar a casa. Ya son las 10.30, ¿eh? Son las 10.30 de la noche. Todo va bien por ahora, según yo. Yo nunca había tomado este camino a casa antes. A lo mejor este camino me sorprende y me hace llegar más temprano de ahora en adelante. Pero bueno, queremos llegar a casa. Está nuestra familia. Si es que este personaje tiene familia. Un puente. Ok, vamos a cruzar este puente, chicos. Por ahora todo bien, ¿eh? Por ahora todo controlado. Es más, le voy a subir el volumen a esto porque de verdad no... Ok, ya tengo el volumen alto, pero no escucho bien. O sea, es que no pasa nada realmente. No puedo poner ni la radio, nada. Ok, ¿se puso solo en la radio o qué? Que yo le había dado click, ¿eh? ¿Qué dije en la radio? El juego me escucha. ¿Se tratará de eso? El juego me está escuchando mientras estoy hablando, chicos. Porque acabo de decir la radio y se encendió. No sé qué pasó. Pero bueno. Yo sigo, chicos. Qué raro que no hay ningún auto. No vemos nada. No hay nada. Igual hay que tener cuidado y conducir como si bien puede venir un carro en cualquier momento. Antes solo vimos eso del tráfico del otro lado. ¿Por qué no hay nadie por esta carretera? Ojo, ¿eh? Tal vez este camino era un camino demoníaco. Tal vez este camino nunca existió. Y este es el camino al infierno. Bueno, espérate, ¿qué pasó? Uy, luce como que hubo un accidente terrible aquí. Vale, me voy a detener por acá, chicos. Quizás la policía esté ahí o algo. Quizás haya un policía o algo. Tengo que llamar a la policía o algo, ¿no? ¿Qué hago, chicos? Es que no me deja salir, ¿eh? No me deja salir. A ver, no entiendo. Vamos a ponernos aquí enfrente. ¿Qué pasó, bro? Diz... Hubo un accidente. Pero en serio, yo me quiero salir a ayudar, pero no pasa nada. Creo que el personaje dijo que alguien ya llamó o que ya no hay nadie, no sé. Supongo, porque no tenía chance de salir de aquí, chicos. Primer accidente, cosa rara que vemos, ¿eh? Un auto todo chocado, sangre y... ¿Qué más? No lo sé. ¿Llegamos a la ciudad? ¿Ya llegamos a casa, chicos? No tengo idea de dónde estoy, ¿eh? ¿Qué es esto, amigo? Esta ciudad se ve muy rara. Muy extraña. Espérate, ¿y este oso? ¿Este oso siempre estuvo aquí? ¿Y esas manos? Chicos, ese oso no estaba, ¿o sí? ¿Y qué pasa con esas manos? ¿Qué es esa cara? Oh, no. ¿Qué está pasando? Ni idea, chicos. ¿Y aquí qué hacemos? No puedo pasar, ¿eh? ¿Cuál es el camino? Por acá, tal vez. Vale, tenía que doblar. ¿Qué rayos? ¿Qué fueron esas manos? Y el oso todavía está. Dice... ¿Qué pasa? Yo necesito llegar a casa rápido. Sí, rápido, por favor. Tal vez, como tengo mucho sueño, me estoy quedando dormido. Estos son pesadillas mientras estoy conduciendo. Vale, pues... ¿Qué? Está todo tapado, chicos. No puedo pasar por aquí. ¿A dónde voy? Ah, hay una flecha. Me indica por acá. Vale. Pues yo sigo la flecha. Pero esto está muy raro. ¿A dónde tengo que ir? Vale, la flecha me indica por acá. No estaba atento. Ah, y este es el parking. O sea, ya llegamos a casa. Y ahora tenemos que aparcar, ¿no? ¿Qué suena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos. Vale, la flecha me indica por acá. Supongo que será más por acá. El oso ya no está, ¿vieron? No entiendo nada. Vale. ¿Será que tengo que dejar el carro por acá o algo? ¿O tengo que seguir subiendo, chicos? Vamos a seguir subiendo. Pero me dio miedo ese osito. Mira, ya choqué. Ya choqué por primero. ¿Qué fue eso? ¿Vieron? Había algo enfrente. Había algo ahí. Te lo juro, lo vi. Están pasando cosas raras. Ya llegamos a lo más alto. Y tengo que... No, ¿tengo que subir o cómo? ¿Por acá? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Una niña, ¿no? Era una niña rara. Y ahora, ¿por dónde voy? Por acá. No sé qué estoy haciendo, chicos. ¿Qué clase de vuelta me he venido a dar? No tengo claro si este es... ¿Es por acá o qué? Ahora tengo que bajar, chicos. Bueno, no entiendo nada. Realmente... Ay, mira, hay un montón de carros. Estos carros no estaban antes. Creo que vamos bien en el camino. Más o menos. Más o menos. Ay, no. Pensé que este era el edificio en donde yo vivía. Y me he equivocado. Me he equivocado. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ese carro me tocó la bocina, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cuál carro era este, no? ¿Hola? Chao. No sé qué pasó. Voy a tocar yo igual, a ver. Pip, pip. Oye, espérate. Son las 10.36. ¿El tiempo avanzó normal o...? O sea, que da... No, son las 10.36 todavía. ¿Son los pasados 6 minutos? No sé la verdad, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Voy a seguir por este camino y ya está, ¿eh? Es que no sé. ¿A dónde me dirijo? No. No hay camino por acá, chicos. Tengo que dar la vuelta. Son las 22.37. Lo que sí no sé... ¿Qué es eso que está al lado? ¿Serán cigarros o algo, no? Vamos a ver qué hay por acá, chicos. Estamos investigando. No hay nada. O sea, no es por acá. Pero entonces, ¿a dónde tengo que ir, amigos? Ya no me aparecen más cosas extrañas. Vamos a irnos por acá. ¿Dónde...? ¿Por dónde llegamos? No. Debe ser por otro lado, chicos. A ver. Aquí hay un bus. Pero no hay ninguna flecha. A ver, si esta flecha no la vi. La flecha me indica que es por acá, a la izquierda. Pero también hay otro camino a la derecha. No sé qué pasa si voy al otro camino. Esto está muy raro. Vale. Ahora volvemos a la carretera. ¿Qué sonó? ¿Qué pasa? ¿Sonó mi puerta? Amigos, estoy volviendo atrás. ¿Qué rayos? Tengo mucho miedo, chicos. Te juro que entró alguien a mi auto. Pero bueno, yo voy a seguir por acá. ¿Quién sabe a dónde estamos yendo? Ahora vuelvo. No, he chocado. No quite. O sea que... Este soy yo con mi familia, dice. Me estamos... El monstruo este me está mostrando su familia. Nosotros vinimos a reclamar tu alma. ¿Qué? ¿Por qué, bro? Para ahí lo estoy... Vale, ya entendí. O sea, cuando aparece ahí el personaje es porque ese es el espejo. Que antes yo había visto a la chica también por la ventana. O sea, por ese espejo. Pero ¿qué quieres, bro? ¿Qué quieres? Viene a reclamar mi alma. Es lo único que ha dicho. Y que me... Yo siento un poco de... ¿Puedes ir más lento? Vale. Que se siente un poco raro porque voy muy rápido. ¡Qué miedo! ¡Ay! ¿Qué? Amigo, qué miedo. Tengo una... No, che... Esto es una mala pesadilla o algo. Brody, mira, mira. ¡Qué asco! Ya ni sé para dónde iba, ¿eh? ¿Cuál era el camino? ¡Me perdí! Me perdí, chicos. Creo que era para el otro lado. ¿O no? No tengo idea, ¿eh? Estoy yendo al lado equivocado. ¿Será? Es que en serio no me puedo concentrar de manejar al mismo tiempo mientras una bestia me habla. Aquí al lado. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Por ahora. Sí, porque este camino como que ya ha cambiado. No recuerdo que yo haya venido por acá. O sí, sí. Sí, ese carro yo lo había visto. Creo que es para el otro lado. ¡Ay, mira! Me ha dejado... ¿Qué? Que me puedo beber lo que me dejó el tipo este. ¿Pero por qué me bebo esto? ¿Qué rayos? No tiene sentido. ¿Ven que yo no me puedo concentrar de manejar y estar mirando las cosas aquí al lado? Pero bueno, me dejó lleno de larvas aquí de... No sé, chicos. Creo que es un zombie que vino y dijo que venía por mi alma. Pero al final, de manejar tan rápido, se enfermó y vomitó todo. Así que bueno. Yo voy a continuar mi camino. Pero esto debe ser una pesadilla. Eso es lo que también dijo el protagonista. Esto es una mala pesadilla. Simplemente. Me he quedado dormido mientras estoy manejando y eso es muy peligroso. Pero bueno, llegamos a un túnel. Lugar nuevo. Ojo, cuidado. ¡Ay, no, chicos! Los túneles tienen mala pinta. Pero ya me di cuenta. No es necesario que vea para atrás porque en el espejo vemos si hay algo raro también, ¿no? Voy a seguir manejando. Hay que conducir hasta el infierno. Llegaremos a casa. Sacaremos el final bueno. ¿Habrá un final malo? ¿Habrán más finales? Lo vamos a descubrir ahora mismo. Pero esto se está poniendo cada vez más espeluznante. Vale, tenemos que esquivar. Por allá, por acá. Ahora ya me ponen hostal... ¡Ay, qué es eso! ¿Qué? ¡Oh, no! Algo se metió en el techo del auto. Aquí arriba. Algo está aquí arriba. ¡Oh, no! Creo que es la esposa del tipo este. Viene por venganza. ¡Ay, no! ¡Amigos! Creo que ya estoy reconociendo todo. ¿Qué? Espérate, ¿qué hago? ¿Qué? Se sentó al lado. ¿Tú tomaste otra vez? ¿Estás tomando otra vez? ¿Cómo? Chicos, no puedo manejar. Ya paré y no entiendo nada. ¿Qué le digo a la señora? ¡Qué miedo! Este... ¡Ah, es que había chocado! Vale, pues ya no sé para dónde voy. ¿Por acá? ¿O cómo? No, aquí voy al revés. Estoy seguro que voy mal. Vale, debe ser por acá. Mientras la señora me mira atentamente. Chicos, es que... Ya ven, me ponen algo y choco. O sea, en la vida real estoy muertísimo. Si pasa algo en un auto... Ya ven. ¿De verdad? Es complicado manejar y ver monstruos del inframundo al mismo tiempo. Chicos, no sé si voy bien, ¿eh? ¡Ojos en el camino! Ok. ¡Oh! He muerto, pero... Pero, chicos, no sé... ¿Será el final malo o tal vez puede ser que incluso... Es el final. No sé qué pasó, chicos. O sea, ahí quedé. A ver... En el inicio se acuerdan que estábamos en un restaurante. ¡Ay! ¿Qué es eso? Estábamos en un restaurante y estaba una señora, una niña con su oso y otro señor. Mira, ¿qué pasó? Chicos... ¿Dónde demonios estoy? Todo fue una... Era una pesadilla porque estoy bebiendo mucho por ahí... Ay, no, pero aquí están los gusanos todavía, ¿eh? Yo creo que a lo mejor este juego te da como enseñanza de que... Esto es lo que puede pasar si bebes y manejas al mismo tiempo. O bueno, si estás bebido y luego manejas... ¿Qué es eso? No sé, chicos. Pero bueno, digamos que... Todo fue un sueño. Y ahora estoy manejando bajo los efectos del... De la bebida. Así que yo me voy de aquí, chicos. Se supone que estamos en un puente y creo que el puente se mueve, ¿eh? ¿O no? Bueno, ni idea. Pero está muy raro conducir. Creo que estoy, sí, un poco... El vidrio veo que está roto. Está todo muy raro. Creo que choqué. Yo fui el que choqué entonces. Y esto es ya... Más o menos... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, amigos. No sé, pero cada vez estoy... Intentando comprender un poco más el juego. Y creo que ya más o menos sé algo. Mi problema es que ahora no sé a dónde tengo que ir. Pero en teoría veo... Que el juego trata... De que al final yo... El personaje... Tal vez tenga que pasar el fuego o no. No. No creo. ¿Pasamos? Ahí voy, ¿eh? Se me está quemando el carro, chicos. Pero era el camino correcto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Vale, hemos vuelto al camino... Pero el fuego no para. El fuego no para. Ay, no, chicos. Hay que esquivar. ¡No! Me caí, chicos. Esto está muy extraño. Pero bueno, más o menos esa es la historia, ¿eh? Que la persona bebió mucho, chocó... Y el castigo por eso es... Ahora conducir hasta el infierno. Y la pobre familia era esa mujer que apareció aquí. Y el tipo que venía por venganza, ¿no? Que apareció con el dibujo... O sea, con la imagen de su familia. Y me dijo, vengo por tu alma. Pues vamos por acá. Y vamos bien ahora. Creo, ¿eh? Aunque... Uf, pasamos bien. Vale. Nunca había llegado tan lejos. Sigamos. Sigamos. Oh, my gosh. Voy muy rápido, ¿eh? Vale, lo logré. Mira, ahí están las manos. Oh, no. ¿Qué es esto, chicos? Ahora ya empezamos a conducir en el infierno. Esto sí parece un infierno. Son puras manos. ¡Ah! Cuidado. Ya ven que manejo re mal. Cuidado que estas manos se mueven. O tal vez hay que ir lento. Tal vez hay que ir lento y ver qué es lo que aparece. Ay, no. Chicos. Cuidado con estas manos. No, ya he chocado. Ya se me rompió el vidrio. Vale, vamos bien por ahora, ¿eh? Por ahora creo que vamos muy bien. Tranquilidad ante todo. Deja tu like y suscríbete si quieres más juegos de horror como estos. Este juego nos deja una lección. No debes conducir bajo los efectos... ...de cosas extrañas. Sustancias. Que viene algo detrás de mí. Ya lo veo por la ventana. Ya lo veo por la ventana. Oh, no. ¡Estoy muerto! Vale, no muero por chocar con las manos, pero me retraso y viene el monstruo ese de ahí atrás. Viene algo, viene algo corriendo, chicos. ¡Qué miedo! ¡No, por favor! Vale, pude pasar por ahí. ¿Qué es eso, chicos? ¡Ah! ¡Viene algo detrás de mí! ¡Es un monstruo gigante! ¡No sé qué rayos! Por aquí me voy, me voy, me voy, chicos. Vamos bien. Hay que salir de este túnel. ¡No! ¡No! ¡Ya se acerca! No, ya está muy cerca, ¿eh? Voy a morir. Chicos, está demasiado cerca. Vale, ya me estoy alejando. Ya me estoy alejando. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Vale, vale, vale. Vale. ¡Uf! ¿Pero ahora qué? ¿A dónde voy, chicos? No sé dónde estoy yendo, ¿eh? ¡Ay, se cierran las puertas! ¡No! ¡Jale! No eran puertas, eran pinchos en paredes que se cerraban. ¡Uf! Creo que pude escapar de esa cosa. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Cada vez me acerco más al inframundo. Ya lo estamos viendo. Estamos ya definitivamente yendo al infierno, chicos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale. ¿Y ahora? Solo sigo recto y ya está. ¿A dónde llegaremos? ¿A dónde llegaremos? No lo sé. ¿Cuál será el final de esto? Tampoco lo sé. ¡Ah! ¿Qué pasa? Es como un dragón o algo así, ¿no? Cuidado. ¡Qué rayos! ¿Qué era eso? No podía seguir por el camino. Está ese monstruo. ¿Qué hago? Vale. Esta es la definitiva. Vamos allá sin miedo al éxito, chicos. Vamos allá sin miedo al éxito. Tengo que seguir recto nada más por aquí. Vale, vale, vale. Chicos, llegué a la parte de los estos, pero miren, no sé qué es esta cosa roja, ¿eh? Ahora aparecieron estas cosas rojas. ¿Será porque he muerto demasiadas veces? No sé qué está pasando, chicos. No entiendo nada. Pero ahí voy. Intento manejar. Intento. Intento. Llegar lo más lejos posible. ¡Uy! Perfecto. A punto, ¿eh? Nunca había llegado tan lejos. Nunca había llegado tan lejos. Vámonos. Pero... ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ayuda! Ayuda, 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 ayuda. Vámonos, vámonos, vámonos. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Pero el monstruo todavía viene atrás y tengo estas cosas rojas. ¿Al lado mío? No, el monstruo todavía no para, chicos. Esto no para, ¿qué? Vale, se fueron todas las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Hay alguien atrás de mí. No, arriba. Creo que... ¡Ay, no! Me agarró con las cadenas. Me agarró con las cadenas, chicos. No puedo... No puedo escapar. ¿Qué? Me atraparon. Y he muerto. A ver, aquí no podía hacer nada, ¿eh? Me atraparon y me quedé... En el infierno. A ver. A ver. A ver, aquí... Ah, mira, que todavía estamos vivos. Bueno, no estoy... No sé si estoy vivo, pero... Ahí vemos a la niña. Vemos al padre y a la señora. La familia. La niña, les digo por el oso que apareció al inicio. Él te está esperando. Finalmente. Esa es la historia del juego, chicos. Ese habrá sido el final definitivo. A ver, aquí estamos. Me está esperando. ¿Quién me está esperando? El demonio, ¿no? A ver. Tendré que ir ahí al fuego, ¿no? Esto se pone interesante, chicos. Esto de verdad se pone interesante. Creo que estamos llegando. No sé si este es el camino correcto. Supongo que sí, ¿verdad? A ver, aquí llegamos. Eh... Es la radio. Un accidente. Una familia perdió la... Chicos, dice algo de un accidente y de que iba alguien manejando bajo los efectos de las drogas. Y el accidente de una familia perdió su vida. Era el demonio, ¿no? O sea... Satanás o... Del infierno que me llevó. Y este era el juego. Entonces ese era el final. Estamos en una bicicleta, amigos. Venimos. Del Burger King. Al parecer, mira, ahí está la hamburguesa. Habíamos comprado una hamburguesa. Bueno, aquí me indica cómo manejar, ¿no? Vale, así manejamos. Mira, vamos en nuestra bici. Todo happy. Todo feliz. Todo super, hiper, mega chido, amigo. Me encanta. Me encanta el juego porque es de andar en bicicleta. Así que, amigo, tienes que dejar mínimo 30.000 likes. Porque este juego va a ser muy horrorífico. Así que prepárate en esta noche del horror. Junto a Bumi. Bueno, no sé si en tu país es de noche, de día o no sé qué. Pero este juego que le estás viendo ahora mismo es de horror. Entonces, bueno, ya estamos en esta bicicleta. Y dice que es tarde. Yo debería irme a casa. Vale, entonces lo que pasó fue que nosotros vinimos básicamente al Burger King a comer una hamburguesa. Y me caí. Vale, vale. Creo que no podemos salirnos del camino porque si no te caes de la bicicleta y pues vuelves a empezar. Vale. Empezamos de aquí entonces. Ya hemos comido. Vinimos a comer a la hamburguesería. Y ahora ustedes tienen que suscribirse al canal y dejar un like. Ya se lo dije. Pero tenemos que irnos de aquí entonces. Ya sabemos cómo se maneja entonces. Y podemos tocar un timbre. Vale. Entonces nos vamos para nuestra casa. Sin más, nos vamos, chicos, a dormir. Porque ya es muy tarde, miren. Es la noche de dormir y de descansar. Así que nos vamos a ir. Y el juego se llama Burger and Frights. ¿Qué significa? Hamburguesas y frights. La verdad no sé qué es, amigo. Pero yo me escapo. Nos vamos a nuestra casa. Miren, ahí está la luna. Qué bonito. Nadie viene detrás de nosotros. Espero que, a ver, como es de noche, es muy peligroso, ¿no? Pueden andar borrachos o autos locos y nos atropellan aquí porque yo ando en mi bicicleta nada más. Miren, en mi bicicleta. Y me vine a comprarme hamburguesa para llevarme a la casa. Ah, pero qué bien, qué bien. Qué recolino. Ya me dio hambre, chicos. Me ha dado hambre ahora mismo. Aunque no sé qué va a pasar aquí, ¿vale? Ahí va un señor. Hola, señor. Vale. Pues, ¿todo bien? ¿Todo normal en este juego? Esto es como en la vida real. Como si fuésemos a comprar realmente una hamburguesería en nuestra bici y nos vamos a nuestra casa. Metámonos dentro de este mundo, chicos. Es todo normal. Uy, encontramos una bicicleta ahí tirada, ¿eh? Una bici tirada. No había nadie ahí. Pues, me vale caca. Yo es muy de noche. No me voy a meter en problemas. Yo me largo y me voy a mi casa, chicos. No me voy a detener. Incluso creo que ni siquiera me puedo bajar de la bicicleta. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Vieron eso? ¿Fue algo que avanzó para allá? ¿Hola? Es demasiado tarde. Yo debería irme a la casa. ¿Pero por qué empecé otra vez? ¿Y qué fue eso? ¿Fue un sueño? Vale. No pasa nada. Fue un sueño. Me quedé dormido ahí esperando la hamburguesa. Pero ya la tenemos y nos vamos a nuestra casa. Vale. La hamburguesa tiene algo, ¿no? ¿O estaba así? Bueno, ni idea. ¡Túonela! ¿Qué es esto de túonela? ¿Túnel? Túonela era... Y se veía como la imagen de un túnel, chicos. Vale. ¡Oh, mira! Eso es un espantapájaros. Ok. Tenemos que ver todo, ¿eh? Porque hay cosas ocultas. Puede ser. A lo mejor hay cosas y me las salté. Ni idea, chicos. Pero bueno. Decía que más adelante hay un túnel. Pero es el mismo camino, ¿no? ¿O antes no decía que había un túnel? Uy, ya no sé, chicos. Ya no sé qué es real y ya no sé qué es fantasía. ¡Ah, el mismo señor, men! Esto se nos fue un sueño, locos. Y ahora debería aparecer la bici otra vez. Había una bici botada. O algo así, puede ser. Chicos, a lo mejor es un déjà vu. Nada más. O sea, son cosas que pasan a veces. Como que imaginas algo y vuelve a pasar. Miren, no, bueno. La bicicleta de nuevo. ¡Ah, qué dices! Ahora tiene sangre en la bici. ¡Ah! ¿Qué miedo? ¿Avanzo o sigo, no? ¿What the fuck? Fue una señora que iba caminando. Eso ya no lo vi en mi anterior sueño, loco. Me va a atropellar seguro un tren de repente. Bueno, sigo avanzando. Igual fue algo raro que vi antes. Había visto algo extraño. ¡Ay, qué pedo! ¡Otra vez! ¡Ay, pero ahora dice... ¡Es demasiado duro! ¡Vete pa' tu casa! Pero en un idioma más extraño ahora. Bueno, no sé entonces. El camino siempre es el mismo. Pero no podemos superar eso. A lo mejor estoy haciendo algo mal, chicos. ¿Puede ser? Sí, es el túnel, ¿no? Cama. Aparece una cama. Pensé que era túnel. No, era la imagen de una cama. ¿O cambió la imagen? Realmente no lo sé, chicos. ¡Ay, qué! ¡Ay, Dios! Pero no te caigas, Diego. Algo pasó, ¿eh? Pero no sé si no vi yo o... ¿Qué rayos? Mejor voy a ver al frente. Porque ni idea. O sea, como que algo sucedió. Y casi me caigo de la bicicleta, chicos. Ay, bueno. A ver si llego algún día a mi casa. Que de verdad me estoy tardando mucho. Y se me están enfriando las hamburguesas, loco. ¡Ay, qué es! ¡El señor se está golpeando la cabeza ahora! ¡What the fuck! El señor ahora se está golpeando la cabeza. O sea, cada vez pasan cosas diferentes, pero... Iguales, pero diferentes. O sea, es el mismo señor, pero ahora se golpea la cabeza. No te lo puedo creer, menes. Vamos a seguir avanzando. ¡Ahora hay más sangre, men! Pero que... A lo mejor el señor del auto mató al men de la bicicleta. Y a lo mejor el men de la bicicleta soy yo. ¿Y solo esto es un bucle? ¿Un sueño de algo que está pasando y que pasó? No sé. De verdad no tengo idea, amigos. Ah, ¿y ahora qué? Tengo que esperar a que pase el tren. Sí, porque si sigo avanzando, valió verdura. Vale, pues esperamos. ¿Qué pedo? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Es la mujer con sangre. A lo mejor viene a por mí. ¡No! ¡Vámonos, men! ¡Que viene a por mí el tren! ¡Que no! Me va a comer, loco. ¡Ah! ¿Qué es eso? Chicos, ha desaparecido. ¡Está lleno de sangre el tren! ¡Que los mató todos! Me largo. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, loco! ¡No me caí! Me acabo de salvar. Pide detrás. ¡No puedo! ¡Ah! ¡What! ¡What, what, what! Amigos, esto se ha vuelto muy hardcore. De repente apareció esa mujer de la nada. ¡Ah! ¡Una araña! ¿Pero qué es esto? Ay, no. Esto me recuerda a la anciana de Granny y al hijo y al monstruo, loco. A Eslendrina, no sé. ¿Es Eslendrina? Ay, cuidado. Cuidado. Hay muchos monstruos. Hay muchos bichos. Vale, voy a intentar enfocarme en manejar bien. Y no chocar. Debería... ¡Ah! ¡No! ¡Chicos, no! ¡Nos pulsamos! ¡Seguimos! ¡Vos, men! ¡Prodis, tengo superpoderes! O por lo menos puedo detenerla. Ya, pero no hay que chocar tampoco. No hay que abusar de nuestros poderes, amigos. No podemos matar a tanta gente. O a la misma señora, o no sé. ¿Qué ahora? ¿Qué? No te la creo. ¿Qué ahora está escrito al revés? ¿Qué dice? Ah, home. Ay, pero está escrito, pero al revés de al revés. O sea, al otro lado y del otro lado. No te la creo. Bueno, tenemos que continuar, chicos. Y ahora ven que mi hamburguesa está más llena de sangre. Si no era mi imaginación. La hamburguesa cada vez se llena más de sangre, loco. A cada de estos bucles que pasa. Túnel. Ah, y la imagen sí cambia del túnel todo el rato. No te la creo. Ahora es como... Era como un espiral, ¿no? ¡Ya no está! ¡El espantamájaro ya no está! Chicos. ¡What the fuck, men! Men, eso. Eso sí que fue un susto, really, ¿eh? Ese sí que fue un susto. Un sustazo, amigo. Ay, no. Ya ni quiero mirar atrás, loco. Que miré atrás y ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál? Ahora estaba muerto el señor. Chicos, tengo miedo. Por favor, deja tu like y suscríbete, men. Que los juegos que jugamos están muy raros, amigos. Esto es una pesadilla, literal. O sea... ¡Ay, la bici no está! ¿Eso es bueno o eso es malo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! ¡What the fuck! Se va la señora en la bici, men. ¿Qué fue eso? Ay, no, ¿me detengo o qué? Sigo avanzando. Yo sigo. Vale, vale, vale. No me atropellaron. A ver, ay... ¡Oh! ¡Es un túnel ahora! ¡Primera vez que llegamos aquí al túnel, locos! Vale, era un túnel pequeño. Ok, pensé que iba a ser un túnel infinito. Pero nunca hemos llegado a este punto, creo. No estoy seguro, amigos. Pero sigo teniendo miedo. Siempre voy a tener miedo. Porque este juego... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son almas. No sé, men. Yo ni... ¡Ah! ¿Qué es eso? Me están viendo, ¿no? ¿Qué miedo es eso? Son personas. Son fantasmas. Men, mejor ya nunca compré una hamburguesa tan tarde. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es el señor! ¡El señor! ¡El carro! ¡Él me va a comer el carro! ¡What the fuck! Mira adelante, locos. Mira adelante, vámonos. ¡No, no, 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 no! Hay que correr y apresurarse, chicos. Nunca compren hamburguesa a estas horas de la noche. Si no va a pasar esto, amigos. Menos en bicicleta. Nunca salgan en bicicleta en la carretera a estas horas de la noche. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Córrele, córrele, locos! Vale, bien. Estamos manejando muy bien, amigos. Cuidado. Hay que esquivar. El carro ya lo perdimos, ¿no? O ya se cayó el carro. O viene todavía. No voy a mirar atrás porque hay un montón de cosas que tengo que esquivar, amigos. ¡Ay, no! ¿Qué más se viene? ¡Oh, my gosh! Esto es nivel hardcore, nivel dios. Empezamos de nuevo. ¡Aprovo! Mira, aquí ya no puede pasar el carro, ¿no? Pero no. Cuidado. Cuidado, loco. Cuidado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y esto continúa, chicos. Pero qué clase de carretera exista. ¿Qué le pasó a la carretera? Un terremoto, sismo. Un maremoto. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no! ¡Ay, no, amigo! ¡Ay, no! Vale. ¿Lo perdí? ¡Lo perdimos! ¡Lo perdimos! ¡Ganamos! ¡Pa' tu casa, auto! El auto me quería comer, men. El auto tenía una boca. Me quería devorar, loco. ¿Será la hamburguesa que me comí, men? La hamburguesa tenía algo muy raro, ¿no? Tenía drogas. Y me empecé a volver, loco. ¿Qué? ¿It's? Ok, es hora de volver a casa, pero... Ahora como más borroso, chicos. Creo que no hemos muerto por ahora. Si muero, no sé si el juego empieza de nuevo o empieza de donde lo dejamos. Pero voy a intentar seguir. Ya ver qué pasa. ¡Túnela! Ahora sí aparece el túnel, chicos. A lo mejor ahora sí es real lo que estamos viendo. ¿Puede ser? Sí, el espantapájaros está ahí. ¿Pero me ve? El espantapájaro se movió. No, esto no es real. Todavía seguimos sin imaginación, loco. Esto no es real. ¿O es real? No sé, pero... Es la otra persona que estaba en bicicleta, ¿no? A ver, tal vez estamos alucinando, pero puede ser que algo... Algo, un 5% de lo que veo es real. Quizás es un señor que va en bicicleta. ¿El hombre del carro ya no apareció? ¿Pero qué ha pasado? ¿Que ya no vino el señor del carro? Ay, chicos. Bueno, por lo menos... No sé, me gusta conducir en bicicleta. Pero no hay que hacerlo, chicos. O sea, estas son... ¿Qué es esto? Ah, ok. Es el túnel. Vale, ahora sí estamos realmente en un túnel. Esto es muy diferente. ¿Qué pedo? Vale, siento que hay algo detrás de mí. Nada. Ok, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Ya vimos. ¿Están construyendo algo? ¿O salimos del túnel o no? Ah. ¿Qué dice? Bicicletas. ¿Qué? ¿Por qué apareció un símbolo de bicicleta? Ah. Vale. Eh, pues fue otra persona nada más en bicicleta. Un poco raro, pero... Todo bien. No tenemos miedo, chicos. Continuamos sin miedo. Yo soy un macho. Pecho peludo. ¿Qué pedo? Ah. ¿Qué es eso, loco? ¿What? Ah. Se volvió gigante el buggerón. Corre. Vámonos. Para mi casa. Ay, loco. No, no, no. Pero este va muy rento, ven. No. 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 Por favor. Corre, corre, corre. Corre, corre. No, ven. Ni loco, ni loco. Salgo de aquí, ¿o sí? ¿Qué? Ah. Ah, no. Ah. Permi... No. Ay, que vienen detrás menes que me hicieron chocar esos tipos mensos. Se me cruzan los menes estos. Sálganse, bro. Sálganse. Ay, no. Esto sí es que es dificultad nivel de uso, amigo. Que se coma a los otros ciclistas, pero a mí no me come. Vale. Como que se mueven en una dirección. No, espérate. Ay. Ay. Permiso. 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 Cuidado. Ah. Chao. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Hay que esquivar a estos tipos que están bien locos, que se me ponen enfrente. Vale. Vale. Vale, voy bien, voy bien, voy bien. Voy excelente. No miro atrás. Está muy lejos. Escapamos, escapamos. Ah. ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué pasa ahora? Son manos, son brazos. Chicos, la hamburguesa estaba muy buena, la hamburguesa. No. 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 Estaba muy buena la hamburguesa, te digo. Ay, el señor del carro ahora. No, ven, dificultad Dios. Nivel hacker. Vale. Vale, no. No vamos mal. No vamos mal, no vamos mal. Excelente. Ya déjenme en paz, por favor, demonios. Aléjense. Ay. Izquierda, derecha. Ah. No choques, por favor. No choques. Voy bien, voy bien, muy recto. Medio, en medio. Siempre en medio, siempre en medio. Mira ahí. Ahí voy. Ah. Tenía que detenerme, ¿o qué? ¿Qué? No. Chicos. Ah. ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? Es demasiado tarde. Ah, eso que viene detrás de mí es, no sé. ¿Me está comiendo o no? ¿Eso viene a por mí? ¿Qué es esto? ¿Es un cementerio? No entiendo nada. Ah. Son tantas más. What the fuck. Chicos. Oh. ¿Qué le metieron a la hamburguesa? Ven. Ahora, ¿qué pasó, bro? Bueno, tengo que seguir a los ángeles. Quiero creer que son ángeles. Así son los ángeles. Así lucen. Estoy en el cielo. Me envenenaron quizás con la hamburguesa, chicos. Me comí la hamburguesa, me envenenaron y me fui al cielo. Yo diciendo, me voy al cielo. Esto tiene más pinta de infierno, chicos. Parece que sí, nos vamos al infierno, loco. Bueno, voy a continuar y a ver qué pasa. No sé si voy bien o debí haber hecho... Es que no, me atropelló el men. Me atropelló el carro. Ay, no, aquí me caigo, ¿no? Ah, que hay que caminar. Tengo que traspasar el portal, ¿verdad? Ah. What. Estoy vol... ¿Qué es esto? Chicos. Me atrapó la señora. Men. Men. ¿Hola? ¿Qué me va a llevar al infierno, men? ¿Me he perdido? ¡Ah! ¡Me agarró! ¿Qué? ¿Me salvó? ¿Hola? Dice... You don't not belong. No sé qué significa. Pero creo que me ha dejado. Y yo tengo que traspasar el portal, chicos. ¡Córrele, brody! ¡Salta! ¡Nos fuimos! ¡Nos metimos dentro del portal, chicos! ¿Escapamos? ¿Qué habrá pasado? No lo sé, pero... Eso estuvo hardcore, ¿eh? Fue un sueño, loco. ¡No! ¿Qué? ¿Yo era el men del carro? ¡Chicos! ¡No te la puedo creer! ¿El men del carro? Atropelló a Dios. Les dije que yo era el men de la bicicleta que había muerto. ¡Lo supe, Ben! Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!